¡Hey, hey! Amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde el autódromo de Tocantíba porque Mercedes-Benz muy amablemente nos invitó a un track experience que tienen acá en otro cuadro, esto mejor y me prestaron estas llaves son nada más y nada menos que el nuevo Mercedes-AMG S63 S uno de los tres que hay en Colombia en este momento, si no estoy mal y vamos a verlo Bueno, antes de ver el S63 quiero mostrarles esta GLE53 carrocería SUV que, bueno, tiene un motor 6 cilindros en línea, 440 caballos de fuerza, si no estoy mal acá tenemos esta GLC43, motor V6 a diferencia de esta esta tiene 390 caballos de fuerza GLB35 que esta ya tiene motor 4 cilindros otra GLC43 acá está el E pero antes que eso nos va a mostrar GLA35, esta ya la tuvimos en el canal y por último la GLE53 en carrocería Coupé ahora sí, vamos con este juguete Bueno, ahora sí empecemos a hablar de este carro lo primero es que esta es la generación W213 tenemos acá este diseño de luces nuevo que es del facelift tenemos obviamente parrilla panamericana porque estamos hablando de un 63 S acá este bumper que es mucho más agresivo acá tenemos un radiador, un intercooler, si no estoy mal y acá a este lado tenemos el otro en este carro, en la parte frontal no tenemos entradas de aire falsas acá tenemos la estrella de Mercedes-Benz con todo el tema de los sensores acá tenemos la cámara de visión frontal que es una posición, no sé, algo rara, nunca la había visto ahí por el lado vemos estos rines que se ven la verdad espectaculares son rines de 20 pulgadas con calipers en color rojo estos calipers son de 6 pistones dato interesante es que acá tenemos la inscripción V8 Biturbo y tenemos el 4Matic Plus ese 4Matic Plus que quiere decir que tenemos tracción a las cuatro ruedas pero en determinados momentos podemos casi desconectar el eje delantero para que quede solo tracción trasera y así poder hacer drift los rines traseros son al igual de 20 pulgadas y bueno, acá atrás este carro es divino realmente lo primero, inscripción S63 S inscripción AMG cuatro salidas de escape dobles que en este caso, si se puede dar cuenta son simuladas detalle ahí de los nuevos AMG pero bueno, no soy del todo fan de eso entrándolo a ver por dentro quiero que vean este diseño que es realmente una cosa de locos pero vamos a prenderlo para que suene antes de hablar de este carro y bueno, tenemos dos pantallas totalmente digitales esta es de 12 pulgadas esta también es de 12 pulgadas tenemos el nuevo volante de los Mercedes-Benz con estas levas en aluminio bastante grandes vamos a apagarlo porque si no nos quedamos sin gasolina acá tenemos el tema de la navegación tenemos acá el autódromo de Tocanticipada prácticamente lo que ya habíamos visto en todos los Mercedes que tienen este sistema y un detalle exclusivo del 63 S es que tenemos toda esta consola central en fibra de carbono al igual que la moldura de las puertas realmente se ve muy muy bonito y es mucho mejor que el negro piano inscripción AMG obviamente tenemos sonido Burmester de alta fidelidad sillas totalmente eléctricas con memorias, con calefacción y un detalle que sí me gusta y que es exclusivo de las versiones S es el tema acá en la pantalla del Track Pace ¿qué es esto? Mercedes nos incluyó este sistema que es un sistema de telemetría inspirado en lo que vemos lo que tiene Lewis Hamilton en su Fórmula 1 donde acá lo seleccionamos y podemos mirar el tema de los circuitos podemos configurar nuestro circuito y este ya tiene otras pistas que evidentemente no van a ser acá en Colombia guardadas entonces tenemos el autódromo de Tocanticipada lo podemos seleccionar y acá lo seleccionamos esperamos que cargue acá tenemos el dibujo del autódromo y podemos mirar el tiempo de vuelta acá en la parte de arriba nos va a salir una indicación verde si estamos mejorando el tiempo de vuelta una indicación roja si por el contrario tenemos un delta negativo esta opción es exclusiva de los modelos S vamos a encenderlo nuevamente y acá nos podemos dar cuenta que nos da la lucecita verde pero para que empiece a contar la vuelta tenemos que estar sobre recta principal acá nos da también la gráfica de telemetría otro detalle es que también podemos medir los temas de track race acá tenemos toda la telemetría y bueno, en fin una cantidad de información muy interesante en el volante tenemos acá el selector de modos de manejo que si se pudieron dar cuenta ahí cambió el sonido en Sport Plus o en Race y acá tenemos ya el sonido normal a la izquierda lo que hemos visto en la GLA35 es que tenemos el selector de los diferentes modos para cambiarle el sonido, para cambiarle la suspensión para cambiarle los AMG Dynamics y bueno, una cantidad de cosas que se le pueden cambiar a este carro detalle interesante otro es que podemos en los S podemos desactivarle las ayudas totalmente si le damos acá en el AMG o más bien si configuramos el modo individual y acá le podemos quitar las ayudas completamente vamos ahora a verle el motor el corazón de esta bestia no puede hacer nada más y nada menos que un V8 en este caso biturbo de 4 litros tenemos más de 600 caballos de fuerza 850 Nm de torque acá el corazón es la verdad muy muy bonito si usted quiere esta tapa en fibra de carbono la puede pedir como opción se le va a ver la verdad increíble y acá tenemos esta pequeña entrada de aire que va directo a los turbos en este caso los turbos van encima de la V acoplado a una caja de cambios de doble embrague de 9 velocidades y como ya les dije tracción 4Matic Plus el espacio acá atrás es digno de un FEA mediano tirando a lujoso porque vean esta silla está en mi posición de manejo tengo suficiente espacio acá suficiente espacio para cabezas lo que sí es que tenemos un tercer reposacabezas y un tercer cinturón de seguridad pero tenemos un enorme túnel de transmisión y aquí 3 personas realmente no 4 en total van a ir perfectamente cómodas parte central con descansa brazos con esta parte en acabado tipo alfombra donde no vamos a tener sonidos raros dos portavasos que se pueden regular son de un tamaño aceptable tercera zona de aire acondicionado con dos vents y acá abajo tenemos dos puertos USB tipo C y una salida de corriente de 12 voltios lo que sí me gusta mucho de este carro y que bueno no lo estamos probando pero seguramente va a ser una opción bien interesante es que tenemos salidas de aire acondicionado acá en los parales del centro entonces aire acondicionado en la parte de acá y en la parte de acá van a ser perfectos el acabado en fibra de carbono y el sonido burmester se sigue manteniendo acá para esta parte de atrás y una cosa es que tenemos el doble sunroof que ya es característico de este tipo de carrocerías las sillas están acabadas en cuero, cuero, cuero con la parte central en alcántara y esta parte en cuero micro perforado que se ve la verdad increíble y hacen un contraste perfecto con estas costuras en stitching gris y con los cinturones realmente este carro viene muy bien configurado y si usted quiere esta unidad probablemente esté en venta así que hacer que sea un concesionario porque de pronto si lo quiere como usted lo quiere se le demora mucho este ya está disponible acá en el espacio Google realmente no tengo la cifra exacta pero son alrededor de 500 litros es un espacio bastante aprovechable y desde acá podemos bajar esta parte para tener acá dos ganchitos y desde acá podemos bajar las sillas de adelante bajo el piso obviamente no vamos a tener una llanta de repuesto porque ahí está todo el tema de los diferenciales y todo el tema mecánico y si tenemos es un espacio para poder dejar objetos y acá abajo tenemos esta bomba que no tengo ni idea para qué es y esta parte creo que es en fibra de carbono forjada vamos a preguntar porque la verdad no tengo ni idea y también si se lo preguntan si que bueno el baúl de un E63 la respuesta es que sí bye acá el niño estaba aburrido porque no puede llevarlo a una viejita y pausa un poco comercial mañana le voy a pedir el cuadro entonces están ahí como que ahí será que sí, será que no les voy a contar a ver que si se cuadran o no se cuadran porque pit stop también una buena gente que vean los editores bonitos acá estamos en una pequeña pausa comercial en la mitad del autódromo porque Juan Pablo Klopatowski está haciendo drift con el CL a 45s esperemos que vuelva a pasar para que quede en vídeo ahorita me acabo de subir por dentro aquí les dejo el vídeo y es una experiencia brutal esta vez sí le salió como debería haber salido y bueno hasta acá el vídeo de hoy voy caminando por la mitad del autódromo y sé que no les mostré nada de lo que vimos en pista pero lastimosamente no podíamos llevar copiloto no podíamos llevar camarógrafo y pues era lo mismo que ya habíamos visto la vez pasada con los 35, los 45 y los 43 y en este caso la GL 53 que lastimosamente no pudimos manejar mi nombre es Federico esto es Pit Stop y nos vemos en una próxima bye bye